No les pasa nada, entonces el que está acá es voluntariamente porque quiere pasar un rato con mi profesional tarea conmigo. Pero si les pido atención, la clase sí en verdad es un poco adensa porque es larga, pero tenemos un espacio de 4 horas, voy a intentar hacerlo en 2 horas, ¿les parece? Para que puedan seguir hablando de medicina legal, que como les digo, medicina legal ocupa el 95% de su tiempo en este semestre, pero ocupa el 5% en su vida, o menos. Y el 95% de lo que van realmente a poner en práctica es medicina familiar, que realmente como ahorita para muchas otras son los que han visto toda la carrera. ¿Listo? Entonces, el que necesite ahorita charlar, hablar, de algo que necesite, por favor salga, no hay ningún problema. Pero acá, concentrados, el que se quiera quedar, ¿listo? Bueno, entonces vamos a pasar. Pasamos con músicos. Bueno, entonces vamos a empezar con la hipertensión, la prevalencia, es el 30-45% en la población general, va aumentando su prevalencia a medida que va aumentando, pues la edad es un problema que ya es un problema de salud pública por su prevalencia y por sus complicaciones, y es la primera causa de edad, enfermedad coronaria, falla cardíaca y enfermedad cerebrovascular, y es la segunda causa de falla renal, que lleva a la diánsis. Gracias. Bueno, esto es lo más importante. El 95% de los casos a partir de los 18 años de edad es esencial. ¿Qué quiere decir? Que no hay una causa definida. Y los factores de riesgo para desarrollar una hipertensión arterial son la parte del sobrepeso, el cerezarismo, el consumo de alcohol y sal, la genética, la edad, la dislipidemia, hiperglycemia, tabaco y la industrialización. Entonces, este es un breve resumen. Nosotros normalmente mantenemos un equilibrio entre vasoconstricción y vasodilatación, que según el día, según las actividades que nosotros tenemos, en A2, que se encarga de, aparte de la agregación platetaria, también va a causar una vasoconstricción. Y también se ve, más que hay un defecto predominante de vasoconstricción, se habla de una hipertensión, hay un defecto más, es en la vasodilatación. Y la vasodilatación se da principalmente por las prostaginas, por prostaciclinas, la peli 1 principalmente, y factores como el óxido hídrico. Gracias. Bueno, el otro sistema importante es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que me imagino que, si no han escuchado, durante toda su semana, ¿verdad? Acá rápidamente repasamos. En el riñón están las, el aparato yustaglomerular, glomerular, y la arteriola aferente, en la que va a producir la renina. En el hígado se produce el angiotensinógeno. El angiotensinógeno, a través de la renina, y la angiotensina-1 pasa a angiotensina-2 a través de la eca. La eca se produce en el pulmón y en los riñones, y en muchas otras células del cuerpo. Pero principalmente tiene esos dos. Y el angiotensinógeno, la angiotensina-2, tiene muchas funciones. El primero, va a aumentar la actividad simpática, y la actividad simpática hace vasoconstricción. Segundo, va a aumentar la reabsorción de sodio, a nivel de los tubos colectores, y actúa sobre la glándula suprarrenal, que inhibe la reabsorción de sodio. Causa vasoconstricción directamente sobre las arterioles, y en la hipófisis, actúa inhiéndola como la antigüedad. Bueno, esto es lo que vimos de... ¿Sigue? ¿La otra? Acá lo que quiero ver es que los cambios que se van dando en las arteriolas debido a este sistema, como pueden ver en la parte derecha de ustedes, se va enrosando la pared de la arteriola y va disminuyendo la luz. Y eso hace que sea más difícil la vasodigatación. Y por eso es que predomina la vasoconstricción. Bueno, entonces, una de las cosas por las cuales nosotros nos guiamos está el consenso europeo, que hay uno en el 2013, el otro es el yo en 8. ¿Eso sospechando qué? No. Impotencia en postura. Entonces, muy bien, gracias. Como dicen, reposo 3 a 5 minutos antes, por lo general debe ser más. Esto, si llegan afanados, siempre sale elevado. Número de tomas mínimas durante la consulta son 2, y la diferencia entre cada toma debe ser entre 1 y 2 minutos. Si es un paciente que tiene una arritmia, no sé si alguna vez han hecho el ejercicio, pero es muy difícil tomar esta atención, lo que ustedes deben hacer es tomar varias mediciones a este paciente y sacan como el promedio de esas mediciones y ahí tienen como el valor de la presión arterial. El manguito del tamaño estándar, 12 a 13 centímetros de ancho y 35 centímetros de largo para un adulto. El puño debe quedar al nivel del corazón. Los ruidos del cortocof, samba. La fase del 1 y el 5. El 1 es el primero que escuchamos, y antes se había hablado del 4, porque era el último ruido, el último sonido, pero ahora lo que se dejó fue el silencio. El silencio después del ruido. Medir la presión en ambos brazos, eso por lo menos lo debemos hacer en la primera consulta. Y esa presión, como tú dices, en bipedestación, es al minuto y a los 3 minutos, tomando la frecuencia cardíaca, porque puede presentar hipotensión ortostática, eso principalmente en ancianos y en pacientes con diabetes. Bueno, entonces, en este caso, ¿ustedes cómo confirmarían si tiene realmente una hipertensión? Carlos Samuel Forero. Bueno, ¿tú qué harías? Le llega este paciente a tu consulta. ¿Tú cómo vas? Le dices, ya dijimos que no tiene hipertensión en este momento, pero ¿qué le dices? Entonces, ¿se citaría a través del paciente para una nueva toma de tensión? Sí. Pues tiene que confirmar con dos sanciones. Se solicitaría para clínicos de control para verificar si se puede tener la hipertensión. Sí. Corrobar con los factores de riesgos que ya presentó en nuestro clínico y así determinar si se presenta la hipertensión. Muy bien. Tú me hablabas ahorita de AMPA. ¿Qué es eso? Cuenta. Pues es como la medición de la tensión arterial ambulatoria. Pues normalmente lo que hacemos en consulta, en verdad no lo leí, era que al paciente se le hace como una tablita del día, la hora, y pues las cifras de tensiones arteriales. Entonces se le dice al paciente que cuando pueda tomarse la tensión o si tiene alguien que le pueda tomar la tensión, que le tome la tensión arterial y anote la cifra tensional, la hora y pues el día que se la tomó. Generalmente se puede hacer como una vez a la semana o pues recomendable más de dos veces por semana y en la siguiente consulta se evalúa si esas cifras tensionales estaban elevadas y con eso ya podemos hacer pues el diagnóstico de tensión arterial. Pues si te lo has dicho muy bien, te voy a hacer algunas recomendaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como nos decía Carlos, es una adecuada historia clínica en este paciente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Uno, preguntarle cómo son las cifras tensionales previamente a la consulta, si se las ha tomado. Averiguar las cifras en el domicilio, que es la que vamos a hablar ahorita. Preguntar sobre antecedentes cardiovasculares, si tiene antecedentes de enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad arterial periférica, valvulopatía, si presenta síntomas como palpitaciones, síncope, ictus, si tiene otras enfermedades asociadas como enfermedad renal crónica, diabetes y dislipidemia, y factores de riesgo como antecedente familiar, de todas las anteriores, tabaquismo tiene uno importante, dieta tiene otro importante, y tres, el ejercicio y obesidad. O sea, tiene cuatro factores de riesgo que le pueden causar una elevación arterial. Esto es otro punto, que sobre el tamizaje de hipertensión, el tamizaje de hipertensión se debe realizar a partir de los 18 años, y como se hace cada vez que llegue una consulta, pues tomar la presión arterial. Entonces acá vamos a empezar a hablar de presión arterial ambulatoria, AMPA y MAPA, y realmente lo que se recomendaba antes era lo que nos decía Carlos, o sea, paciente que tiene dos hipertensionales elevadas, y en dos tomas diferentes se les hacía el diagnóstico de hipertensión. Entonces, pero venga la siguiente consulta, ah ya, otra vez elevada, diagnóstico. Pero, ¿cómo ustedes pueden confirmar si eso realmente era una hipertensión de bata blanca? ¿Cierto? Entonces, ¿qué son las últimas recomendaciones? Es, utilicemos el AMPA o el MAPA. ¿Qué es la diferencia de los dos? El AMPA, el propio paciente se va a tomar la presión arterial en su casa. ¿Cómo se lo va a tomar? Se lo va a tomar dos veces al día, una en la mañana y una en la noche. ¿La número de mediciones de mediciones? ¿Ahorita confirmamos? ¿Cuáles son mediciones? 90 son. 5 a 7 días en total de las mediciones en una semanita. ¿Sí? Y lo que vamos a sacar es el promedio, porque lo que nosotros realmente queremos saber es cómo se comporta su tensión en su casa sin ningún factor de riesgo. Pero vamos a hacer unas recomendaciones al paciente. Siéntese por lo menos unos 10 minutos, tómese en el brazo derecho preferiblemente, que sea de brazo, que no sea el tensiómetro de muñeca. El de muñeca solamente se recomienda para personas que son obesas, que el mágico realmente no les alcanza. Y una hora antes no haya consumido cigarrillo, ni bebidas oscuras, ni un único de alimentos, ni haya realizado ejercicio y que nos traiga las mediciones. También está la opción del mapa, que es colocarle el aparatico con un holter y se le toman la presión promedio por 24 horas al día, y ya también vamos a hablar de eso. Y lo que dicen las 2 días es cualquiera de las 2 las puede realizar. Lo que pasa es que recuerden, nosotros somos administradores de nuestros recursos económicos. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad que el paciente, ya mucha gente tiene tensión, o sea, ya se volvió como parte de su candasta familiar, entonces aprovechemos este recurso o que vayan a la droguería antes de pedir un mapa. ¿Bien? Entonces, el mapa, aparte de medir la presión arterial, el paciente va a notar síntomas o eventos que tenga durante el día, a qué hora se tomó los medicamentos, a qué hora se comió, a qué hora se acostó, a qué hora se levantó, y va a realizar mediciones cada 15 a 30 minutos durante el día, o, perdón, cada 15 minutos durante el día y 30 minutos durante la noche, o cada 20 minutos durante las 24 horas al día. Nos va a sacar un promedio diurno, un promedio nocturno y un promedio de 24 horas, nos va a sacar el efecto Diffin y el cociente. El efecto Diffin es, cuando nosotros estamos durmiendo, la presión arterial debe caer un 10% de nuestra presión arterial diurno. Cuando se habla del efecto Diffin, es que no cae esta presión arterial, entonces ahí tiene un aumento de riesgo cardiovascular, de enfermedad cerebrovascular, en los pacientes. Entonces así va a estar el paciente, con el holter, y se va a colocar en el brazo, que no es dominante, y se le va a decir lo mismo, apenas le vaya a tomar, trate cómo es estar, se coloque en el bracito, se conoce y conserve la técnica del paciente. Entonces, cuando tienen una relación presión arterial diurna, sobrepresión arterial diurna, aumentada, o un efecto Diffin, se habla de pacientes que principalmente tienen estas patologías asociadas, el SAOS, la obesidad, aumento del consumo de sal, que presentan hipotensión autostática, enfermedad renal crónica, disfunción autonómica, o una neuropatía diabética, o una edad avanzada. Y este es el AMPA, el AMPA, 3 a 4 días, hasta 7 días consecutivos. Ah, bueno, y lo otro que se me les ha olvidado decir, es que en el AMPA, lo que vamos a hacer es excluir, la toma del primer día, de la toma de la tensión arterial, y a partir del segundo día, es donde vamos a sacar los promedios. Es decir, nosotros ustedes han visto que en la consulta, por lo general, le entregamos un papel, y anotamos esa primera tensión. Esta tensión no la vamos a tener en cuenta, para sacar el promedio. Puede ser con ella misma, los automáticos también son buenos, o puede ser, pues mecánicos, llamarlo así. Este, ambos son confiables, el problema es que este necesita, que alguien sepa tomarle la tensión arterial. En cambio, con los automáticos, pues ellos mismos lo pueden hacer. Ventajas, pues obviamente que es más económica, más disponible, fácil de repetir, pero la desventaja, es que no va a tener la presión arterial, durante las actividades del paseo. Chao. ¿Por qué les insisto tanto, que nosotros somos administradores del servicio de salud? A partir de ayer, primero de septiembre, ya entró en vigencia, donde los pacientes ya no tienen que entrar, hacer más trámites de CPC. Esto es muy bueno para los pacientes, pero puede ser un arma mortal, para nuestro sistema de salud. Sobre todo, cuando ustedes, ahorita, lo necesiten, cuando estén viejitos, ¿qué recursos vamos a tener? ¿Sí? Entonces, número uno, siempre traten de utilizar los recursos POS, y lo que vayan a utilizar como no POS, es porque realmente el paciente lo requiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos muy influenciados, por los laboratorios, llegan mucho a visitarnos, nos regalan muchas cosas, y por favor, realmente ustedes no están en la obligación, es su decisión, y ya van a salir en el final, en el medio, ¿no están listos ya? ¿Sí salen? En el medio. Ustedes son realmente los responsables, a quién le piden y a quién no le piden, y esto va a quedar ahí toda su firma, y pues ustedes dirán, sí, cuando estén viejitos, en el primer recurso. Bueno, entonces, cuando nosotros le indicamos a un paciente tomarse el AMPA, o el MAPA, hay que tener en cuenta unas cifras tensionales, estas van a variar para poder decir si el paciente tiene hipertensión o no. La cifra estándar, normalmente es mayor de 140 a 90, en paciente que está en la consulta. Pero en paciente que está ambulatoriamente, debemos tener estos valores. Durante el día, mayor o igual a 135, y o mayor o igual a 85, es cuando hablamos de una tensión elevada. Y nocturna, mayor o igual a 120, o mayor o igual a 70. ¿Listo? O sea, es decir, los valores se basan un poquito aquí. Bueno, entonces les voy a ver como unas indicaciones. Entonces, indicaciones para MAPA y AMPA son, 1. Sospecha de hipertensión de bata blanca. 2. Sospecha de hipertensión enmascarada. 3. Identificación, bueno, eso es lo mismo, identificación del efecto de bata blanca en pacientes hipertensos. De pronto, el paciente que ya está tomando medicamentos, y se le elevó durante la consulta. Variabilidad durante la presión arterial. Entonces, por ejemplo, tienen una tensión muy alta durante la consulta, y en las tomas de mediciones sale muy bajita. O al revés, en la medición que nos trae sale muy alta, pero en la consulta se la encontramos normal. Entonces, si no estamos como muy seguros, pedimos ahí el MAPA. Que sospechemos de hipotensión, sospecha de preclasia, identificación de una hipertensión arterial resistente, discordancia entre las mediciones, evaluación de descenso exagerado de la presión arterial, sospecha de hipertensión nocturna, o efecto de disminución del efecto, o sea, o poco que tenga el efecto de IP, valoración de variabilidad. Bueno, entonces, en caso que tuviera este paciente hipertensión arterial, ¿cuáles serán las cifras? 152,98. ¿105? 151,98. ¿51? 2,98. ¿Cómo clasificaría la hipertensión? ¿Por qué no se escribí? Yo encierto porque yo en 8 ya no hace clasificación de hipertensión arterial. Listo. Entonces, Laura Juliana. ¿Tú eres Laura Juliana? ¿Sí? Sí. Cuéntame que, ¿cómo es la clasificación? Segundo, yo soy de grado 1. ¿Grado 1? Sí. ¿Ustedes esta clasificación en qué momento la hacen? ¿La hacen en cada consulta? Cuando ya está con chico. Cuando ya está en el hospital. Se hace la primera consulta, solamente. Ya después no, porque el paciente va a tener medicamentos y puede variar o bajar. Y esta clasificación nos sirve principalmente para definir el tratamiento. Bueno, esta clasificación es de las guías europeas. Entonces, la nivel óptima, normal, normal alta, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, hipertensión grado 3, e hipertensión sistólica aislada. El paciente tiene 152,98. De las 152 dan hipertensión grado 1. Y la 98 también en grado 1. Si tuviese 152,100, ¿cómo harían para clasificar eso? La 1 se coge la más alta. Se coge la más alta. Y la clasificación del día 17, pues es mucho más cómoda que la otra menos larga. La de bien estadio 1 y estadio 2. Y en este caso sería estadio 2. Digo, 1. Bueno. Lo segundo que tenemos que tener cuando tenemos un paciente con hipertensión por primera vez, o un paciente que ya está venciendo, que ya viene mucho tiempo controlado y empezó a subirse las cifras tensionales sin ninguna causa aparente, tenemos que estudiar causas secundarias de hipertensión arterial. Gracias. Gracias.